¡Hola amigos de Iconos TV! Soy Denise Aldana y Helen Ventura y estas son las 4 del día. Haile Stemfield se mostró muy feliz por la reconciliación entre Katy Perry y Taylor Swift. La cantante aprovechó para enviar un mensaje a la sociedad diciendo que es muy importante que las mujeres trabajen juntas y que se apoyen unas a otras. Nicki Minaj siempre había tenido un hombre a su lado y ahora que lleva un año y medio de soltería dice sentirse más fuerte que nunca. La cantante afirmó sentirse bien con ella misma y experimentó un mayor crecimiento personal. Jada Pinkett Smith cuenta cómo se enteró de que su hijo Jaden Smith había perdido su virginidad. La actriz dijo que había un cambio de actitud en él, por lo cual decidió hacerle unas cuantas preguntas y fue entonces cuando Jaden le contó todo. Chris Pine vuelve con su personaje de Steve Trevor en la segunda parte de La Mujer Maravilla. En la primera película creíamos que Steve había muerto, pero muchos años después aparece para nuestra sorpresa, vivo y sin haber envejecido. ¡Gracias! ¡Gracias! Escucha! ¡Gracias! ¡Gracias!